Hola, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Por supuesto que hoy estaremos hablando de la pasión nacional del béisbol y la 62 serie nacional que ya ha visto pasar unos 119 partidos correspondientes a las tres primeras subseries. Bueno, ¿qué ha pasado hasta el momento en la campaña béisbolera? Pues se ha bateado muchísimo. Ahora mismo la media del torneo está en 303. Fíjese bien que está demasiado alta para un inicio de campaña y el equipo que más ha gustado hasta el váter de Mayor Avera es las Tunas que está promediando 342. No por gusto, está en solitario en la tabla de posiciones con balance de 9 victorias y 5 derrotas. Vamos a estar haciendo, digamos, un equilibrio entre tabla de posiciones y también hablando de algunos órdenes del juego. Bueno, seguimos. Las Tunas, los leñadores, que aunque tuvieron unas bajas sensibles en esta campaña se han podido empinar y ahora mismo están de líderes. En tanto, en el segundo puesto hay un abrazo en este perdaño entre los pinareños que han escalado posiciones sobre todo tras superar en cuatro juegos en el compromiso particular a los actuales campeones granmenses. Por otro lado, Matanzas y Santi Espíritus también están en el segundo puesto quienes lo han hecho muy bien y se han visto bastante ajustados en todos los órdenes del juego desde el inicio de la campaña. Bueno, usted en pantalla está viendo la tabla de posiciones yo le propongo dar un salto y ver el puesto número 13 es quien lo ocupa, bueno, Ciego de Ávila que si bien en unas campañas estaba catalogado como el equipo más estable en los últimos 10 años de la pelota cubana bueno, no ha tenido un buen comienzo y ahora mismo tiene un balance de 6 y 8. Ahora, el puesto 14 es el que más llama la atención. ¿Quiénes están? Pues Industriales el elenco más ganador de la pelota cubana. Si bien en esta campaña tiene un plantel bastante renovado tiene una buena nómina. Bueno, Industriales comparte este puesto con los actuales campeones granmenses ha costado muchísimo que ya no esté el timonel Carlos Martí esto se ha visto en el terreno y solamente han podido acumular 6 victorias contra 9 derrotas. El equipo más sotanero viene siendo sin juegos lleva varios compromisos así con un balance adverso de 5 victorias y 10 derrotas. Seguimos en los órdenes. Ya habíamos hablado de la ofensiva pero quiero apuntar otros datos. Bueno, fíjense cómo ha estado suelto en los guates en este último compromiso particular que se dieron 4 knockouts y un super knockout en este caso de Holguín a 100 fuegos de 18 carreras por 1. Bueno, el pichado 100 juguero no por gusto, 100 fuegos el último de la tala posición es hizo aguas en este compromiso particular al permitir 49 carreras en 39 entradas. Ahora mismo los elefantes tienen una alta expectabilidad de 8.09 o sea, el promedio de carreras limpias más alto de todo el torneo que quiero acotar el promedio de la media de modo general está en 5.56 demasiado alto además de dar síntomas de descontrol nuestros lanzadores demasiadas bases por bola también pelotazos de esto habíamos hablado pero seguimos con otro ejemplo sobre la ofensiva que nos habla de un mal precio o pichero por ejemplo en el juego de este miércoles o sea, los últimos partidos de esta tercera subserie entre las tunas y ciego de haberles recordado que fue 20 carreras por 1 bueno, los leñadores que son ahora mismo los libres de la tabla de posiciones fabricaron en este caso 33 carreras en los últimos dos desafíos y en este o sea, en el del miércoles conectaron 5 vuelas cerca o sea, 5 morrones para que se tenga una idea también otro que estuvo muy ajustado fue el toletero Dennis Láser Mayaba 15 en este quinto juego ante Santiago de Cuba que pudo conectar dos cuadrangulares uno dentro del cuadro y otro también con la casa llena a la defensa quería referirme bueno se siguen cometiendo muchísimos errores 86 en 39 enfrentamientos y ahora mismo el averaje defensivo está bastante bajo en 969 yo quiero seguirme refiriendo bueno el pichero ha estado mal pero es válido señalar algunas faenas monteculares que han convencido sobre todo en las de Pinar de Río que como habíamos citado ha instalado posiciones ahora mismo está en el segundo puesto gracias en este caso a los experimentados Vladimir Baños que tuvo una actuación de luz en ese doble juego del día 10 de abril o sea Baños quería acotar que cubrió toda la ruta solamente permitió cuatro sencillos ante Gran Mount donde una férrea batería dio igual número de ponches y un boleto en este doble desafío quería señalar que los lanzadores o el trabajero solamente permitieron nueve hits a los gran meses ahora Erly Casanova otro experimentado el derecho también convenció sobre el montículo y en otro de los desafíos que ganó Pinar de Río tres carreras por una bueno Erly solamente soportó una carrera en este caso Olimpia permitió ocho hits además dio siete ponches y dos bases por gol excelente la labor de los lanzadores de Pinar de Río algo que tenía que llegar pues la tierra de la mejor tabaco del mundo también siempre ha tenido muchísima tradición en el picheo y había tenido quizás un poco de deuda hasta el momento en el torneo bueno si de números se trata ya antes de cerrar para decir digamos los principales compromisos particulares que van a comenzar este viernes quiero referirme a la hazaña de Freddy Cepeda el espirituano quien consiguió el mismo 10 de abril un récord en este caso en dobles al conectar el tubé número 438 y así superar a Michel Enríquez el legendario pinero que tenía este récord ya que ha acumulado 437 bueno Cepeda en este caso a la zurda con una línea jardín derecho consiguió esta marca ante los envíos de un lanzador guantanamero muy contento es todo por el resultado de Cepeda quien ya cuenta con 25 seres nacionales a cuesta y está en medio de una campaña excepcional además acotar que Cepeda tiene otros lideratos en la pelota cubana en este caso en el de base por bolas recibidas y también en el número de envasados ahora sí yo les propongo por supuesto abrir el debate déjenos en sus comentarios lo que creen de esta campaña pero quiere anunciar ya los compromisos sobre todo aquellos juegos más atractivos y tengamos en cuenta la tabla de posiciones bueno en las Tunas que es el líder va a medirse ante 100 juegos que es el equipo más sotanero esto va a tener lugar en el 5 de septiembre Pinal de Río va en este caso a recibir en el estadio Capitán Salud a Camagüey en tanto Matanzas y Villaclara se van a ver las caras en el Victoria de Girón por supuesto los espirituanos también están en la mira y van a recibir a los santiagueros en el estadio José Antonio Huelga los demás compromisos usted lo tiene en pantalla y esperamos por sus comentarios sus opiniones sobre esta 62 serie nacional de baseball hasta un próximo encuentro aquí en el Punto Deportivo